que este país tiene. Quiero agradecerle a tantísimas personas que creyeron en mí, que creyeron en mis propuestas, en mi proyecto político y bueno, especialmente algunas provincias que están dando un resultado muy importante. Quiero agradecerle a la provincia de Limón el esfuerzo que hicieron. Tengo resultados importantes que nos han dado de Limón y la verdad es que a todos ellos de corazón un gran abrazo fraternal para Talamanca, para Matina, para Limón Centro, para Poposí y bueno, también la provincia de Guanacaste, un muy buen resultado. En Alajuela también logramos sumar una importante cantidad de votos y también por sindicales. Bueno, hace unos días veníamos nosotros de últimos en las encuestas. Quizás soy el candidato menos conocido, era el candidato menos conocido de los tres que habíamos y logramos en los últimos tres días, después de los debates, lograr la simpatía y la confianza de muchos costarricenses. El país tiene muchos retos, el país tiene retos trascendentales, importantes, tenemos que generar fuentes de empleo para los costarricenses, tenemos que luchar contra la pobreza, tenemos que luchar contra la desigualdad. Así que el Partido Unidad Social Cristiana tiene importantísimos retos que yo espero que de confirmarse el porcentaje, doña Linero sepa dirigir de la mejor forma. Aún falta muchísimos votos que contabilizar, se lleva solamente un 15%, posiblemente incluso hasta mañana nos daremos cuenta del escrutinio final, pero de nuevo, gracias a todos los que confiaron en mí, al equipo, a mi familia, creo que tengo que agradecerle tantísimo a mi familia, el esfuerzo que hicieron, el sacrificio que hicieron, a mi esposa, a mis hijas, a mi mamá, a mi hermano, a mis tíos, a todos, mis primos, a todos los que creyeron en este proyecto político. Y bueno, decir a los consolicenses que voy a seguir luchando, voy a seguir luchando por todos ustedes para poder sacar este país adelante.